Una calle, un café, salgo a caminar, como cada tarde a ningún lugar, solo acompañada de tus recuerdos Y me quedo en este frío de la ciudad, voy hasta reír, cuesta no espirar, solo oigo tu voz en medio del silencio Sigues tan presente aunque no estés aquí, tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Hoy me duele saber que eso sigue igual, y no entiendo cómo hacer para olvidar que éramos felices, todo era perfecto Sigues tan presente aunque no estés aquí, tú tienes la magia que me hace feliz, el poder para aliviar mi sufrimiento Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que ya me di cuenta que el sol en tu ausencia se vuelve de hielo Enséñame a vivir sin ti, oh no te alejes más de mí, que mi corazón en tu ausencia es un mundo que no tiene cielo Enséñame a vivir sin ti